El legado, esa transmisión, esa custodia que Ana nos transmite, nos comprometió a seguir adelante y es por eso que estamos hoy aquí. Y quizá en el prólogo ustedes encontrarán el sentido de este compromiso. No es fácil definir a Hanan. Fue un more, un madrijo, un amigo, un hermano del alma. Fue todo eso y quizás mucho más que eso. Un personaje amoroso, mágico, lleno de sabiduría pero también de afecto y comprensión. Dotado de una percepción inusual, una agudeza analítica inigualable y un oído soberbio para escuchar, comprender y atender al otro. En este libro que presentamos y que Hanan escribió y organizó con meticulosidad se describen artículos originales que nunca habían sido publicados con anterioridad y otros que fueron presentados de maneras diversas. Hemos respetado su voluntad en el orden y en el contenido. Hanan era alguien que sabía con certeza que un diálogo, un encuentro, podía marcar nuestras vidas de manera definitiva. A quienes hemos emprendido la tarea de editar este libro, el encuentro con Hanan nos ha marcado indeleblemente. Pese a haber sufrido la indecible materia de enfermedad, nos enseñó a superar las adversidades, a comprenderlas, a enfrentarnos con los dolores del crecimiento y a las elecciones que fuimos tomando. Pese a su carácter afable y amistoso, no fue consecuente con los poderosos, con aquellos personajes que corrían tras el poder por el poder en sí. Se enfrentó con ellos en público, desnudó sus intenciones y no marcó con aquello de que el judaísmo no es una opción por la riqueza y el poder. Entendió el liderazgo como un acto de amor y revelación, no como una acumulación de fortuna y autoridad. Fue fiel a sus principios, a lo que juzgó como una fuerte expresión de la ética de la ley judía. Creyó con firmeza en la militanza y el compromiso político y ideológico. Sus indagaciones sobre la realidad comunitaria judía nos muestran un análisis agudo de las transformaciones políticas habidas en las últimas décadas. En esta obra que presentamos, tal como en sus libros previos, se revela una manera de pensar sin par, que transita caminos no convencionales, circula por atajos insondables, recorre senderos alternativos y llega a conclusiones originales e impactantes. Su lectura se asemeja a aquello que nos sucede cuando con asombro nos preguntamos ¿cómo es posible que no viéramos aquello que miramos una y otra vez? Hanan hace posible esa observación, es de ver más allá de lo aparente, de develar más allá de lo obvio. Hanan amó la vida con pasión, sufrió también la traición y los desencuentros, disfrutó enormemente de cada momento y se abocó a la enseñanza, una destilación preciosa de su sabiduría inigualable, parte de la cual presentamos hoy en este libro.